¡Epa! ¡Viste el relámpago! ¡Impresionante! ¡Uy! ¡Algo pasó! ¡Algo pasó con un jugador! ¡Ha caído! ¡Sí! ¡Algo pasó con un futbolista! ¡Compañeros! ¡Sí! ¡Adelante! ¡Compañeros! ¡Sí! ¡Lamentable! Al parecer una descarga eléctrica ha caído en el escenario deportivo hay un jugador tendido del Sport Águila el asistente de Oriente también se retira cojeando está tendido también, hay varios jugadores que están cojeando al parecer la descarga ha caído en el terreno de juego y continúa la descarga eléctrica la ambulancia en este momento se está trasladando allá para poder evacuar a este jugador del Sport Águila y el árbitro asistente de Oriente son los afectados más graves en esta descarga que al parecer ha caído en el terreno de juego aquí en el estadio Mariscal Castilla bien lo decía Percy, ¿no? esta lamentable descarga eléctrica que ha provocado justamente unos jugadores lastimados unos futbolistas vamos a confirmar ya el nombre de este jugador del Sport Águila porque de inmediato cuando veíamos también la descarga el colaborador se dirige a la mitad de la cancha deja la posición, Percy sí, justamente yo vi el resplandor dije mira el relámpago estaba prácticamente acá en la pantalla y había sido por dentro del campo de juego yo venía pensando justamente eso lo peligroso que es, ¿no? ya ha sucedido en otras latitudes este tipo de accidente y ahora mira sucede con nosotros ahora me da la sensación que no se dan las condiciones climatológicas para seguir el partido no, es peligroso al menos porque ya han retirado al futbolista a Walter ¿podemos confirmar de quién se trata, por favor? porque la ambulancia no ingresó y los jugadores ya se han retirado veíamos como habían atendido y de inmediato lo han trasladado ya al jugador porque no ingresó la ambulancia no, no, no la han atendido ahí en el campo y lo han sacado claro, es un peligro mantenerse en el campo de juego ahora el público se mantiene quieto es cierto, ¿no? vemos sobre la parte baja de oriente como algunos hinchas algunos aficionados ya se van retirando del recinto deportivo pero esto queremos confirmar comenzando ya a punto de arrancar el segundo tiempo una descarga eléctrica provocó unos jugadores lastimados mira la lluvia Julio, Julio, Julio ¿qué pasó Walter? estamos aquí con Amilcar Amilcar, estamos en vivo Amilcar por favor cálmate, cálmate, cálmate ¿quiénes fueron los compañeros que se han salido lesionados? el pelado, yo hago yo hago contra él yo hago yo hago yo hago el Eichmann el Eichmann ¿qué pasó? no sé cayó el rayo cayó el rayo y lo vi botado a mi compañero eso es todo lo que puedo decir